Bien, pues estamos saludándoles en esta oportunidad, en este día importante del Día Internacional de la Mujer, desde nuestro canal 8, la señal 23, si vive tu puerto, punto CL, con la transmisión y retransmisión de las informaciones, con un abrazo apretado, cercano, por cierto, un abrazo que sea significativo y solidario a fin de cuentas. Bueno, hay muchas materias a seguir durante esta jornada, pero saludar primeramente a quien nos acompaña, como es habitual a estas alturas de la semana, para hablar de la contingencia y lo que está pasando en análisis, muy aterrizado de parte de quien fuera alcalde de la comuna de Hualpén y viene como analista, a ver qué está pasando con este país, qué está pasando con esta región, qué está pasando con algunas comunas, en fin, la brújula política. Está con nosotros Marcelo Rivera Arancibia. ¿Cómo está, Augusto? Saludarlo y bienvenido. ¿Cómo está el tema del dedo? Lo vimos complicado el otro día. Bien, Alejandro. Ayer me sacaron los fierritos y bueno, se salvaron los dos ya y ahora viene todo el proceso de terapia, qué sé yo, pero bien, con mucho dolor todavía, pero con harto antibiótico. En el ámbito noticioso hay muchas materias a plantear, pero yo creo que es indispensable iniciar con un saludo, un día tan importante para aquella persona que nos trajo a este mundo, para quienes nos acompañan hoy, para quienes han estado abriéndonos camino en la vida, diferentes espacios, principalmente aspectados en esa generación que a lo mejor ya partió, no está, la que está y la que está por venir también, Marcelo. Sí. Bueno, en mi carrera política desde los 17 años me tocó de conocer a muchas mujeres, a muchas. Muchas mujeres que en tiempos muy difíciles, más que el hombre, tuvo la valentía de salir a la calle para poder luchar por sus hijos, por tener un espacio libre, por tener lo que tenemos hoy día. Muchas dirigentes sociales desde la década del 79 para adelante. Entre ellas, quiero destacar a quien está en el cielo hoy día, que es la Meche, mi mamá. Destacar a quienes me han acompañado durante toda una vida como dirigente, ganando espacio, luchando. Entonces yo creo que este día no es un día simbólico que debe aparecer en el calendario, sino que es un día de reconocer de una u otra manera todo lo que la mujer ha tenido que vivir y el atraso que tiene hoy día en estos momentos contemporáneos de casi 300 años la mujer. Nadie nunca ha sacado la cuenta cuántas toneladas de comida la mujer hace al año o cuántas toneladas de basura la mujer saca al año o cuántas toneladas de ropa la mujer antiguamente cuando había batea, lavaba al año. Cuántas noches menos duerme, horas menos duerme, porque la que se acuesta último es la mujer y la que se levanta primero es la mujer. Cuántas veces tuvo que hacerla de profesora, de dueña de casa. Entonces, esta concepción machista de que el hombre solamente tenía que llegar con la plata y desentenderse de todo lo otro administrativo, yo siento que no hay empresario en el mundo que pueda resistir a una trabajadora para pagarle un sueldo de esta envergadura. Y esa es la importancia que tiene la mujer, esta equidad, esta igualdad y por lo tanto tratar de darle, reivindicar sus derechos hoy día que en el camino quedaron muchas, tratando de intentarlo, creo que deben sentirse felias. Así que este homenaje sincero desde aquí, de este humilde espacio del TV8, desde acá, junto con Mario Alejandro, creo que nos llena de alegría y felicitaciones para ellas, para todas, transversalmente. Que sea así todos los días. Todos los días. Las llevamos en el corazón a todas, las que no están, las que partieron, las que quedan, las que vendrán también las nuevas generaciones. Marcelo, ¿cómo anda el país en diferentes aspectos? ¿Cómo anda la región? Son días importantes que se están escribiendo en nuestra historia actualmente, ¿no? Sí, bueno, ayer ya se instaló estos expertos, la Comisión de Expertos se instaló para empezar a trabajar nuestro nuevo proyecto constitucional, esperando que esta Comisión de Expertos, estos acuerdos que se llegaron para tener una nueva constitución, que en mayo ya empezarían las campañas y todo eso, o sea, empiezan las campañas, ya están los candidatos inscritos, candidatas. Revisó la papeleta de los candidatos de acá, de la circunscripción, son tres cupos, entiendo. Sí, sí. ¿Dió algún nombre antiguo, nombre nuevo, o alguna gente que no se conoce, que está haciendo sus primeras armas? Hay gente antigua, hay gente que ya tiene, hay un reconocimiento, estos diábolos conocidos, y hay, bueno, una buena cantidad de diábolos por conocer, pero que también tienen alguna trayectoria, yo no voy a dar nombres, qué sé yo, pero también tienen alguna trayectoria y algunos currículos que yo creo que la gente va a ir tratando de informarse lo más rápido posible, porque la campaña en sí va a ser un poquito engañosa porque es corta, porque es muy corta. Además, es una campaña que hay que tomar en consideración que la ingeniería electoral que se hizo, de una u otra manera va a permitir que un sector pueda tener 24 constituyentes electos y constituyentas, y el otro sector unos 24, o sea, 25, 24. Por ahí va a andar la cosa y que por ahí dentro de eso pueda surgir alguno de las minorías étnicas. Entonces va a ser una, es un modelo de elección a elegir bastante dibujado, muy dibujado. Entonces, dentro de ese lote tenemos que considerar que el centro político va dividido, o sea, el PPD va con los radicales, la democracia cristiana, y obviamente el Partido Socialista va con todo lo que el gobierno, el presidente Boris llegó al gobierno. Entonces ahí también se va a generar una división de votos que no sé cuánto. En la derecha, sin embargo, van separados, pero ojo, que para el norte, por ejemplo, la UDI Renovación Nacional omite de llevar candidatos y candidatas y le dan el espacio a los republicanos para no competirse entre sí. O sea, ellos cuadraron bien el mapa, cuadraron bien el mapa para poder tener mayorías interesantes ahí. Entonces, yo creo que eso es lo que la gente un poco tiene que ir viendo y que no se deje engañar, que no da lo mismo en este cuento, porque es votar, a pesar de todo lo que se hizo, porque lo peor que nos podría pasar Mario Alejandro, que esto sea tan descarado y que al final termine ganando el rechazo ya en la cosa de salida. Y eso sería como bajar a la cuarta edición o la tercera edición o al fútbol de amateur, poniéndolo en el ejercicio. Estábamos en primera edición, bajamos a segunda y nos vamos a tercera, con un eventual rechazo y no un apruebo a este nuevo instrumento que debiera tener el país. ¿Sería una bofetada a los diablos que hizo esto? ¿Ofetada a los diablos? Y claro, una bofetada al Estado, más que nada a los diablos, a esta gente que trabajó desde el Congreso, producto de todo lo que se hizo con el antiguo proceso, y sería una bofetada muy grande, y eso ahí hay que tener cuidado. Yo creo que todos queremos una herramienta, ojalá una herramienta como para poder ir mejorándola, ir perfeccionándola de acuerdo a los tiempos, pero terminar las chacotas, terminar las pasadas de cuenta. Porque ahora hay muchas chacotas en la política. Sí, bastante. Dentro de las chacotas tenemos hoy día, o sea, no sé, si alguien tiene el legítimo derecho de terminar una relación y empezar otra, y la empieza con una diputada que es política, como Mago Valdivia, y eso tiene que estar durante todas, dos o tres semanas, por una llamada telefónica que la tipa hace, que pudiera quedar resuelto en dos o tres días, pero no concentrar prácticamente la agenda comunicacional, la agenda informativa, ya casi dos semanas. O sea, yo creo que el tema no va para eso, porque hay temas mucho más importantes dentro de nuestra sociedad que debieran ser abordados con la misma energía, con las mismas ganas que lo están haciendo por esto. Y esto incluso ya llegó... ¿Usted diría que hay algunas maniobras? Sí, yo creo que maniobras de distracción... Pero la ha habido siempre, me parece. Sí, pero están siendo demasiado burdos algunos medios tradicionales, regionales, en sus análisis con respecto a desnoctar tanto al gobierno. Y al gobierno, la ciudadanía lo está percibiendo de una manera distinta. Nosotros los otros días dijimos... Hoy día la data influye y subió ocho, no sé, punto. Por eso le digo, el gobierno va subiendo. El gobierno va subiendo porque dentro de la humildad que tiene el presidente Boris, vuelvo a insistir, no fue santo de mi devoción cuando estaba en candidatura. Entonces yo no soy un defensor de la gestión de Boris. Pero si tengo que analizar, tengo que ser objetivamente. Y en ese contexto yo creo que dentro de la humildad de su liderazgo, él ha ido reconociendo sus errores y obviamente que se va catapulteando de acuerdo a las necesidades que la gente tiene. Y hoy día el gobierno realmente está tratando de ir poniendo los focos donde realmente la gente hoy día quiere. Se da cuenta de repente que la derecha o los partidos de oposición le niegan la sal y el agua, pero creo que eso va a ir quedando igual al margen. Entonces yo siento que el presidente ya se dio cuenta que no tiene el respaldo de los grandes medios de comunicación que concentran el poder, que es un poder importante. Y por lo tanto lo único que puede tener el presidente es harto terreno, mucha salida a la calle y una relación directa con la ciudadanía. Y para eso sus ministros, sus seremis, directores de servicio, sus delegadas presidenciales y delegados presidenciales tienen que hacer la pega de desplegarse por todo el territorio nacional y sentir que la gente, estar cerca de la gente, sentir que la gente hoy día tiene una autoridad cerca, que lo escucha, que lo toca, que lo pone. Y yo creo que esa va a ser la estrategia que el gobierno al final va a adoptar. Y esa es, más allá que las agencias que hacen estas encuestas torturen los números para que los números digan lo contrario, son los que en el fondo le va a ir dándole aprobación, menos rechazo al presidente. Sin duda. Bueno, hay muchos temas en tabla, pero la gente le incomoda de sobremanera. El punto referido a la seguridad o inseguridad, que le huele la cabeza a una persona en la calle, una mujer hoy día en el área metropolitana, en Viña del Mar, etcétera. Se está hablando de estos sujetos del tren de Aragua, que van a ser trasladados de un penal de Arica, con destino acá al Manzano, Concepción. Son cosas que a la gente le incomodan demasiado, porque en su barrio ni siquiera puede estar tranquila por estas incursiones de antisociales, porque, bueno, se toma a los individuos y después se les manda en muchas ocasiones a la casa. Yo no pretendo, mira Mario, no pretendo en este tema que es muy sensible, que la gente está con mucho temor, no pretendo hacer farándula del tema delictual. Yo creo que sería el peor error que podríamos cometer. Y a ratos como que lo farandulizan. Entonces, hoy día uno, yo para poder conversar del tema, me empecé a buscar información. En Estados Unidos están ocurriendo crímenes salvajes. Veinte, treinta personas muertas con metralletas. Entonces, y tú te vas a diferentes puntos del mundo hoy día, dentro de la globalización de las comunicaciones, y te encontrás ahí en lo mismo. ¿Cuál es el error que estamos cayendo nosotros, como sociedad? En que los medios de comunicación y el entrevistado y el entrevistador tratan de poder sacar, estrujar el limón y sacar información que en el fondo, ya sea al fiscal, ya sea a la PBI, ya sea a los abogados, ya sea a todos aquellos que están persiguiendo delitos, que están persiguiendo bandas, el exceso de información en términos de que a través de la televisión, que hoy día todas las casas de Chile la tienen, le empiezan a decir por dónde va la micro, por dónde está la investigación, cuál es la investigación. Y eso creo que es, ahí es donde a lo mejor el nuevo fiscal debiera ver cómo resuelve este problema de que las investigaciones que se están iniciando, que están a medio terminar o que están en su proceso final, bueno, sean más cautelosos hasta que ya no tengan el paquetito cerrado para ofrecerse las buenas condiciones a los tribunales de justicia y estas puedan ser sancionadas como corresponde. Lo que pasa es que hay a mucha gente que le gusta la tele, le ponen cámara al efectivo, al abogado, al ministro, al fiscal. Claro, pero esa gente es tan cómplice como el delincuente, porque en el fondo contribuye a la alimentación psicológica. La sociedad chilena está enferma hoy día. Venimos saliendo de una pandemia, venimos saliendo de un estallido social, la crisis económica. O sea, hay mucha gente que está enferma y eso se reconoce. Entonces, en ese contexto, tú tienes que tener una televisión transversalmente, ojalá con algunas barreritas. O sea, no es pretender coartar a los medios de comunicación, pero en tiempos de crisis, todos tenemos que contribuir para salir de las crisis. Y creo que en este país hoy día, tú estás anunciando lo que vas a hacer, estás anunciando lo que estás diciendo. O sea, esta cosa, por ejemplo, el tren de Aragua, de trasladarlo para la región, para la octava región, porque a lo mejor es la cárcel concesionada, están más seguros, tienen su propio bloque, los vas a dividir. Se les atiende bien. Se les va a atender bien, claro, pero los vas a dividir para que no tengan comunicación con el exterior, a no ser que un gendarme ahí les pase un celular, pero es mucho más seguro. Debieran hacerlo tranquilo, como parte de una estrategia, vuelvo a insistirte, como parte de la estrategia de investigación. Lo que pasa es que tuvo que salir Manuel Monsalve a dar explicaciones por eso. Por eso te digo, entonces es una decisión estratégica para el país. Sabemos que estamos en guerra con estos malhechores que nos vienen a amargar la vida en Chile. Sabemos que estamos en guerra. Entonces, ¿cómo eres capaz de hacerlo estratégicamente? Y ahí todos tenemos que contribuir. Es gente externa que nos ha venido a joder la vida. Entonces, en ese contexto, yo siento que debiéramos tener mesura en términos de cómo y cuándo comunicamos lo mejor posible. Entonces, a mí me preocupa mucho que de repente todo lo que va avanzando el gobierno y todo lo que se ha ido ordenando para poder combatir este fragielo que vuelvo a insistirte, no se combatió en gobiernos pasados como corresponde. Si aquí no se vengan a sacar la castaña con el gato, con las manos del gato, aquí se echaron a 40 generales cuando asumió el gobierno el presidente Piñera. Se destruyó prácticamente se echaron a 40 generales, el director nacional, el exdirector nacional Espinosa de la PDI también está cuestionado, el otro día se pilló un detectible con un fusil de alto calibre, en una camioneta, sin patente. Entonces, aquí tienes mucho que investigar. Entonces, lo que yo creo que el gobierno debe hacer urgentemente es cómo instala una fuerza de tarea que también lo hemos dicho, de inteligencia. O sea, la gente también le molesta de repente que instituciones que están a cargo de poder perseguir delitos, qué sé yo, en la persecución, de repente se encuentran elementos malos que enrean esto. Entonces, en ese contexto, hoy día, lo que nos hace falta para ponerle ya más el cascadero al gato es inteligencia, es relacionarnos con los dirigentes vecinales. Yo me acuerdo que era presidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos y logramos un acuerdo con el general Stanger para armar un carabinero por Junta de Vecinos, estos famosos cuadrantes que se fueron diluyendo. Entonces, ¿cómo la gente va informando? Hoy día, estas cosas, estas matanzas que se hacen entre ellos, entre micro y narcotraficantes, esta muerte que ocurrió de un señor por 20 mil pesos, Mario, un chofer de micro que por fin logra tener su micro, un homenaje para él, pero ser muerto a los 70 años, no de una enfermedad, no de un ataque, no de diabetes, y tener que ser muerto por 20 lucas por un pelafután. Entonces, esas cosas, ¿cómo somos capaces de enfrentarlas al pan pan y al vino vino? No más. Marcelo, en otro punto, cuando estaba entrando acá al canal, yo le mencioné dentro de, bueno, nosotros no hacemos pauta, vamos desarrollando, le dije, ¿qué pasa con la ISAPRE? Y usted arrugó la nariz de inmediato. Bueno, yo creo que hoy día lo que no se había democratizado, hoy día se democratizó ayer, me parece, fue la noticia de mil, mil 400 millones de dólares son los que las ISAPRE tendrían que devolverle a todos sus clientes o usuarios. Entonces, ¿la pregunta es de dónde? Entonces, ellos están llorando, porque esa plata muchos de ellos se la gastaron cuando se gastaban de que anualmente se ganaba tanto. El negocio era rentable, pero el negocio era rentable, ¿por qué? Porque el negocio llegó a ser rentable hasta que los tribunales de justicia y ciudadanos que se sintieron menoscabados, qué sé yo, pusieron una denuncia y dijeron, ¿sabe qué? Aquí están robando, legalmente están robando. Porque eso es, si no hubiera robo, no hay devolución. O sea, esto es un robo descarado. Entonces, hoy día, la presión que están ejerciendo los poderes, los poderes fácticos hacia el presidente de la República, hacia la administración del Estado, es que, ¿cómo se llega a un acuerdo para que esto se menorice? Bueno, ¿cuántas son las familias que tendrían que devolver esa plata que se la llevaron de manera mala vida? ¿Cuántas son? ¿Tres? ¿Dos? ¿Una? ¿Cuántas familias en este país le han quitado su casa? ¿Le han embargado su casa porque quedó sin pega, porque quedó endeudada con el banco? ¿Y el Estado ha ido a ponerle la plata para que le devuelvan la casa? O sea, a estos caballeros que se la llevaron todas, el Estado ahora va a decir, por presiones del gobierno, y ahí hay que poner en jaque a los parlamentarios de derecha, porque por presiones del gobierno vamos a tener que devolver todos nosotros, todos quienes alguna vez usamos este sistema, vamos a tener que devolverle la plata otra vez? Entonces, creo que ahí yo no comparto estos temores que nos vamos a quedar sin insapres, de que el tema bueno, el discurso del terror es una cosa y resolvámoslo como país, como nación de manera transversal, pero esta sinvergonzura no puede seguir nomás, no puedo ser cómplice y no decir nada frente a esto, o sea, los bancos cuando quebraron en la década de los 80 y le pidieron un préstamo al Estado, el Estado les prestó plata, Vinochet les prestó mucha plata, mucha, mucha, mucha plata, la devolvieron, entonces, cuando un ciudadano común y corriente tiene que pagar por orden judicial una indemnización o algo, un empresario chico, la justicia lo obliga a pagar nomás, entonces, ¿por qué tiene que haber diferencias con estos caballeros? ¿Por qué nos tienen que amenazar con otras cosas? O sea, el negocio estuvo bueno, lo que pasa es que aquí Mario se perdió, se descubrió la letra chica y al descubrirse la letra chica que siempre los chilenos hablamos de la letra chica muchos años, bueno, al descubrirse la letra chica queda en consecuencia descubierto todo esto, por lo tanto yo espero yo espero sinceramente que los parlamentarios de nuestra región no caigan en el juego de este discurso aterrorizador y realmente las disabres como empresarios bueno, resuelvan su cuento pero aquí a la gente humilde y modesta se le tiene que devolver lo que alguna vez le metieron de manera indebida la plata la mano a la cartera Marcelo yendo de la dinámica de esta conversación usted fue alcalde en Gualpena en determinado momento hace muchos años y le tocó bueno construir un modelo de comuna pero tuvo que enfrentar algunos problemas gravísimos uno es de la contaminación con el famoso tema de NAP el otro día el alcalde Miguel Rivera estuvo con los pobladores de la floresta y de de la población de Peñuelas Peñuelas por esa planta elevadora desvío que ha sido un verdadero manchón ambiental para la comuna de Gualpén con gente que en la mañana y la tarde y la noche tiene que tener sus ventanas cerradas por los hedores no son malos hedores es realmente impresionante la podredumbre ambiental de esas personas que están reclamando desde hace tanto tanto el alcalde Miguel Rivera hablaba de 30 años ya a usted le tocó también enfrentar esos capítulos si por supuesto yo era concejal de Talcahuano cuando Talcahuano aceptó dentro del plan regulador que ahí se instalara una planta de tratamiento de agua servía y son de varias comunes Chihuayante Concepción Talcahuano y Gualpén la plata es mucha la que ganan o sea si uno mira la boleta hasta cuando yo la miré y me recuerdo eran 3.600 pesos que pagaba la gente por tratamiento de agua servía lo que pasa es que el agua no la están sirviendo no la están tratando y si la tratan la tratan de manera de bajo lo más bajo costo posible cuando se traspasó el desvío al sector privado el traspaso obligaba a ciertas cosas desvío yo siento que esta empresa no está cumpliendo primero que nada con el primer acuerdo de traspaso en el gobierno cuando era intendente tengo entendido Jaime Tobá entonces yo creo que llegó el momento de que la ciudadanía de la región y del gran concepción pueda realmente exigir cuentas a través de sus organizaciones de un cabildo que se yo que profesionales que técnicos si aquí nadie puede mirar para el techo que ojalá todos desde la sociedad civil se puedan encontrar en un encuentro y revisar el traspaso y las obligaciones que tenía el desvío hacia la comunidad para poder renovar todo lo que significa rotura de matrices cañerías nuevas todo lo que significaba eso entonces hoy día claro estás condenando a una cantidad de gente a vivir al lado donde se hace el tratamiento de aguas hervidas de la feca que uno genera y lo están haciendo de mala manera y no logran resolver el tema de los dolores por lo tanto mi felicitación a la gente pero también al liderazgo de la autoridad que realmente lo está haciendo con mucha energía nosotros en algún momento estuvimos a punto de clausurar eso las presiones fueron muy grandes por lo tanto me imagino la presión que debe tener hoy día el alcalde y los llamados telefónicos que debe tener para que un poquito le baje la pata del acelerador pero esto no ocurriría si el servicio de salud hiciera su pega los servicios medioambiental hicieran su pega le sean harto con aquellos emprendedores que quieren dar trabajo y ejercer que se yo y tienen que pasar por todos lados el daño que están haciendo esta gente de repente nadie lo revisa nadie lo cuestiona y eso me parece que si todas las instituciones funcionaran como corresponde más allá de que el vio sea una empresa de primera necesidad tiene que cumplir con lo que tiene que cumplir o sea el agua está saliendo super mala no va a llegar el momento que ya no vamos a poder tomar agua de el vio abrir la llave y tomar agua como lo hace la gente de Santiago entonces generan un negocio aparte para poder entonces yo creo que ya basta hay un basta así como hay un basta con el ENAP también tiene que haber un basta con el vio no sabemos si todo su borra todo su percolado lo tiran por los humedales para abajo bueno ahí hay gente que tiene que empezar a hacer estudios y hay una luz amarilla que no se transforma en roja que el día de mañana la gente ya termine saturada y la gente hoy día tiene más información y quiere vivir mejor por lo tanto a buena hora que el ciudadano también se está levantando junto con sus autoridades tanto concejales concejalas y más el alcalde liderado por su alcalde y los técnicos de la municipalidad para decirle basta a estos señores que además sus accionistas son de afuera claro oye en Hualpen se sigue construyendo ¿no? ¿viviendas? ¿hay espacios para viviendas? tengo entendido que sí son muy estrechos muy pocos pero sí yo creo que ahí va a depender mucho cómo ordena cómo se ordena de acuerdo al plan regulador criteriosamente la ciudad o sea también tenemos mucha gente que es nuestra que es allegado y por lo tanto ahí hay algunos espacios hay un comité que se entregó recién que es el que está al frente de la de los sagrados corazones y tengo entendido que viene una etapa una segunda etapa a construir ahí así que ahí ya hay una puertecita para quienes viven de la buena voluntad de otros de allegados Marcelo la comuna de Hualpen está a punto de cumplir un nuevo aniversario usted fue el primer alcalde de esa comuna nos podía contar un poco la historia de cómo llegó Hualpen a ser lo que es hoy por qué se transformó en comuna Hualpen a ser un un breve recuento de aquello porque antes eso era Talcahuano sí 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 pero ahí usted fue usted fue uno de los que llevó las banderas para crear el tema sí sí ¿se acuerda quienes nos acompañaron en ese tiempo en ese desafío que era? sí bueno hubieron comités ahí de un comité procomuna a propósito Hualpen va a cumplir el aniversario va a cumplir 19 años está por cumplir dos décadas como Hualpen sí hay un comité que me van a disculpar si se me queda alguien atrás pero estuvo me acuerdo un concejal el concejal Ramírez que en un momento fue estuvo Mario Mosquera Roa estuvo una señora Eladia Eladia me parece Rodríguez hubieron hartos dirigentes ¿ah? dirigentes y dirigentes yo me acuerdo que estaba de de concejal teníamos alguna desaveniencia como queríamos la comuna yo era partidario que la comuna empezara en el puente Perales hacia acá para que no quedara medio camino en la postergación porque al Caguano le cuesta mucho subir desde el puente Perales hacia abajo entonces lo más lógico era que la división fuera precisamente en el puente Perales y que medio camino pudiera y Santa Leonor quedaran dentro de la comuna de Gualpel ¿Quiénes deben tomar esas decisiones? Esa decisión la tomó el Congreso esa decisión la tomó el Congreso eso me acuerdo que tocamos y ahí tuvimos diferencias con varios porque yo estratégicamente era partidario de no crear la comuna hasta que no nos dieran eso y crear un movimiento más fuerte todavía para que la cerca quedara acá entonces hoy día el tiempo me ha dado la razón porque la gente de medio camino se siente como que en tierra de nadie y va mucho más a Hualpén que a Talcahuano se sienten más identificados con Hualpén que con Talcahuano es mucha la que me ha dicho entonces yo creo que eso habría quedado mucho mejor atendido los ciudadanos de medio camino con la integración de esto ¿se acuerda quiénes fueron sus más fervientes opositorios? ¿en ese tiempo? ¿en ese tiempo? estaba hablando de dos décadas prácticamente porque tiene que haber oye en un momentito para no correr el cerco bueno Portu 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 claro Leocán Leocán la gente de Talcahuano que terminó como haciendo un compromiso con la gente de medio camino que no nos vamos a abandonar y que ahora nos vamos a un compromiso que no no se llevó a cabo y que la gente al final terminó fuchada pero pero no fue entretenido y lo más importante de esto que a 19 años es como un hijo esto es como un hijo que cumple 19 años y ha pasado por todo por esta etapa de la vida de la adolescencia hemos vivido todo y lo que más lo que uno le queda entre muchas otras cosas de desarrollo por cierto quedan las reuniones internas de consejos municipales yo no sé cómo serán ahora pero hasta un tiempo eran bien zapateadas bueno en el periodo pasado claro tú entras como alcalde o alcaldesa y entra con ocho concejales al tiro de oposición es repenca y no tener la capacidad de dialogar y de poder incluir eso afecta obviamente afecta la conducción de la ciudad ¿se acuerda quiénes fueron sus primeros concejales algunos con quienes trabajó entre otros? bueno estuvo ahí Chamorro me acuerdo ¿el profesor? el profesor Chamorro estuvo Ramírez estuvo Gabriel Torres estuvo Ulloa Rubén Rubén Ulloa el flaco Isla también estuvo Pelé no el Pelé fue después Fabio Larago eso parece ese era el consejo claro ese era el consejo de esa época que claro le tocó también todo este proceso nuevo de instalación hay que entender que Gualpen empezó con un presupuesto de 142 millones de pesos y eso era poco nada 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 misma o sea Talcahuano nos entregaron nos entregó 172 funcionarios y tú comprenderás que cuando tú tienes el poder para decir esto es para ti y esto es para mí tú nunca vas a dejar lo mejor o lo peor para ti usted terminó enojado con Don Leocano con diferencias pero no enojado yo tenía diferencias con él y su equipo al final bueno yo logré rescatar ahí cuatro o cinco funcionarios de primer nivel pero el resto venía todo con sumarios venía todo el resto prácticamente era funcionarios que la municipalidad de Talcahuano quería desprenderse lo más rápido posible los camiones de basura que nos entregaron eran camiones no nos iban a pasar eran los más viejos entonces costó mucho de primera costó sudor y lágrima como diría yo pero sabés que nunca perdimos esta sintonía con la gente el recuperar la dignidad de pasar a ser gualpentajo y con todo lo que significaba la estigmatización que significaba y tratar de reconstruir el gualpén la gente mucha gente fue sumándose a ese sueño y yo siento que a 19 años hoy día me siento muy feliz muy contento porque creo que la comuna fue consolidándose y bueno quien pretenda borrar la historia está equivocado o sea todos se acuerdan de que el padre de la patria fue Bernardo Higgins malo bueno bien bueno para todos el primer alcalde de la comuna voy a ser yo y voy a morir yo y a lo mejor en 100 años más nadie se va a acordar de los alcaldes que pasen por el medio por lo tanto esto va a llevar siempre el sello de mucho esfuerzo de mucha gente que colaboró para tener la comuna que tenemos hoy día así que mañana el domingo tengo entendido que hay un desfile de las organizaciones voy a tratar de estar desde la derecha desde el lugar que haya pero voy a ir a estar presente en ese desfile como cualquier común ciudadano más que está celebrando 19 años en su comuna la gente siempre dijo cuando usted asumió en el corrillo en la calle que usted es un alcalde choro y había que ser choro para eso es que tuvimos que pelear la pataspo en el sentido de tener carácter no tuvimos que patear la pataspo o sea por ejemplo cuando decidimos echar abajo el consultorio con el pencillo que era el único consultorio que teníamos no fue el típico consultorio que construían en todas partes el ministerio de salud nos quería entregar el mismo consultorio que construían los pueblos chicos porque lo primero que tú llegas es un pueblo chico y lo nuevo que ves es la escuela que en todos los pueblos la ves igual porque es una escuela estándar y el consultorio que es igual nosotros no porque nosotros peleamos por nuestro propio consultorio y de hecho el de la floresta también el mismo consultorio y si uno mira el consultorio Leocán Portu que está ahí cerca de Villacero es como el estándar nacional porque ese veníamos como llegando recién pero los otros los peleábamos con mucha fuerza de hecho mis vecinos Armando Larcón del Canto que es el casco más histórico y en un momento que le dije a los diseñadores ¿saben qué? nosotros no tenemos en la comuna ningún edificio con ascensor no tenemos ascensor esta es la comuna que no tiene ascensores bueno pongámosle al consultorio los primeros ascensores de la comuna y de hecho ese consultorio tiene ascensores entonces siempre tratamos de buscar dignidad y cuando pretendíamos buscar dignidad siempre salíamos con el burócrata con el tecnócrata que decía que no que esto aquí entonces al final tenía que pelear la conchoreza tenía que golpear la mesa y mi comuna merece y de hecho en el gobierno de la presidenta Bachelet nosotros no le pedimos nunca nada a la presidenta y solamente le pedimos que nos devolviera la mano en algunas obras porque Gualper en ese tiempo le había entregado casi el 70 y tantos por ciento de la votación el primer debate presidencial se va a sacar en el sur activo con Soledad Real cuando ella toma la decisión cuando hubo una primaria interna entonces me acuerdo cuando se une el pueblo evangélico también se hace todo el pueblo evangélico a lo largo y ancho de Chile en el sur activo para poder sacar la ley de culto que saca la presidenta Bachelet nace desde la comuna de Hualpen ¿qué le faltó por hacer Marcelo como alcalde usted? yo creo que siempre uno tiene cosas pendientes creo que me demoré mucho en resolver dos problemas que era el edificio consistorial y sacar el ordenamiento del plan regulador de la comuna ahí como que nos demoramos mucho porque tratamos de poder conjugar de que todos los actores que convivían en Hualpen quedaran un poquito felices contentos y uno lamentablemente en estas herramientas de planificación no puede no va a quedar todo el mundo feliz entonces alguien va a quedar descontento y yo creo que ahí me pasé un par de puentes en términos de buscar diálogo buscar consenso para tratar de tener una herramienta de planificación mucho más armoniosa por lo tanto el edificio consistorial y esta cercanía con los ciudadanos de Hualpen en términos de poder definimos Hualpen entre paréntesis la comuna más chica territorialmente son 22,64 mil metros cuadrados hectáreas de 57 que es la comuna porque el resto el 37 están suscritas casi al santuario natural y por lo tanto somos una comuna relativamente chica entonces las cosas había que hacerlas muy bien es como una casa de estas que entregaba el gobierno bajo el DF 62 ¿qué pasa cuando usted no sé si va actualmente a la feria de Hualpen y la gente se acerca conversa mantiene el feeling usted es un hombre emocional usted siente ese cariño afecto por su persona cuando anda por las calles sí mucho mucho ¿qué le podría decir a la gente justamente en este nuevo aniversario te gusta tocarme las fibras pero por supuesto somos seres humanos bueno no a todas las ciudadanas y ciudadanos que nos ayudaron en la creación de la comuna en el trabajo de la comuna en esas grandes fiestas que hacíamos de la sociedad de Hualpen ahí en el sur activo para el fin de año a todas las organizaciones que nos ayudaron bueno darle las gracias a todas las bendiciones del mundo y decirles que cuando nos vemos en la calle esos afectos esos abrazos creo que lo dice todo a veces la mirada el que vamos en un auto y el dedo para arriba yo agradezco yo puedo una infidencia suya cuando estaba ejerciendo una vez hubo un circo en Hualpen y yo no sé usted fue al circo con su familia y y de pronto no sé usted saludó y la orquesta del circo comenzó a entonar un balsecito y usted se puso a cantar a su gente me pareció lo más pintoresco del mundo era el alcalde interpretando un tema y la gente le seguía porque era un bal muy muy famoso ese balparaíso pero lo cantaba en versión tarcahuana porque la transformamos ahí bueno a mí me gustaba eso parecía un gesto muy espontáneo también sí es que había una relación cercana como en términos bien chileno usted no se acholaba con esas no no para nada es que es lo que pasa hoy día hoy día mira los parlamentarios con el sueldo que ganan nunca andan en micro no saben cuánto cuesta algo entonces cuando elegilan hacen cosas siempre elegir creen que cuatro años es como van a vivir eternamente en el olimpio en consecuencia que nunca ponen los pies en la tierra entonces van cuando claro cuando hay elecciones van a las ferias pero no si una persona si es un trabajo más y uno tiene que hacer la vida la vida cotidiana de uno en ese contexto yo siento que la gente de Hualpen reconoció y valoró esta cercanía que tenía con su alcalde oye Marcelo mira necesito esto oye Marcelo cuando para cuando tenés tiempo para la multicancha entonces había una relación directa de repente eran capaces de decirme ya pues corta el huevo pues hagamos esta cuestión y yo les respondía con la misma entonces esta distancia que de repente existe entre el pueblo y la autoridad yo trataba de que se acortara a lo máximo nunca me faltaron el respeto ni nunca pretendí que me faltaran todo lo contrario yo siento que el asiento de alcalde es el que hay que dignificar porque los alcaldes y alcaldesas son pasajeros ese asiento lo pone ahí la ciudadanía y eso hay que respetarlo y hay que darle la dignidad que corresponde entonces cuando cuando tenía alcaldesas que ese asiento lo mal usaron lo desnostaron lo 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 apulearon creo que la única que pierde es la ciudad es la ciudad porque tú minorizas la vas la vas achicando la vas minorizando entonces yo viví con con mucha tristeza los cuatro años que 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 pasaron y hoy día Dios gracias la actual autoridad ha logrado sacar de las redes sociales con todo el costo que pueda significar para su gestión sacar de las redes sociales a Hualpen está trabajando con todo el mundo no hay persecución laboral no existe esta discriminación porque tú vienes de acá o vienes de allá y yo creo que eso es un mérito y es un gran mérito de la autoridad actual y lo otro es que la gente lo está acompañando sus funcionarios y funcionarias lo están acompañando en hacer proyectos de envergadura los cuales Hualpen había dejado de tenerlo entonces yo creo que van por la buena senda y en estos 19 años yo espero mucho más bendiciones para la comuna y yo obviamente espero que a sus autoridades Dios les dé la sabiduría para poder estar legislando estar estar trabajando en función de la comuna y no es la cosa chica que hoy día por lo general los jóvenes políticos creen que es la que tiene que dar rentabilidad y no la cosa grande y ahí es donde hablamos de esta diputada joven que llama a una generala y que y no es así y eso no es bueno o sea no es bueno entonces la experiencia que hoy día ha significado de que el presidente Boris meta gente de la centro izquierda es bueno o sea estas canitas no te las ganaste en una rifa esas canitas tienen su historia tienen su historia las llagas de la vida entonces uno de una u otra manera no se transforma en una persona inservible por tener caja en allá entonces mis adultos mayores saben perfectamente y termino con esto porque mira todos los medios de todos los países del mundo en algún momento les llamó la atención cuando nosotros decidimos entregar gel vaginal y instalar el viagra gratis en nuestra comuna con asesoramiento porque todas y todos tenían derecho y liquítimo derecho con cana con sueldos miserables a tener una vida sexual libre y buena entonces esa 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 innovación de ir mirando el futuro es que lo que yo creo que de una u otra manera le dio este plus a la comuna de Hualpen mirarla como una administración que nunca trabajó a déficit siempre tuvo superávit éramos super ahorrativos los recursos nos duraban entonces en el primer mes de la creación de la comuna cuando yo te decía 140 millones de pesos salud y educación con un déficit de 700 educación casi 560 millones bueno se nos ocurrieron de poder hacer gestión que los funcionarios de la salud y los funcionarios de la educación pensaban que nos íbamos a pagar y pagamos el mes que correspondía entonces nos rodeamos de buenos profesionales que le fuimos sacando trote le fuimos sacando trote entonces creo que eso de una u otra manera es lo que Agualpén lo caracterizó de sacarlo de barrio a comuna y de una comuna que hoy día la pluralidad de las casas valía 7 millones de pesos 7 millones y medio hasta 8 millones un concejal nuestro el concejal Chamorro vendió su departamento en 5 millones el mismo departamento que el concejal Chamorro vendió en 5 millones cuando estábamos en el proceso de transición de la comuna de Agualpén hoy día puede costar 60, 70 80 millones entonces es la herencia que un trabajador modesto le puede dejar a su hija a sus hijos ahí en la Armando Alarcón del Canto o en cualquier bien raíz que se tenga en Agualpén y eso creo que es valorable así que feliz felices 19 años para todos y todos los habitantes de la comuna de Agualpén muy bien pues de Agualpén su historia no es cierto su futuro y del amor también me apasiono demasiado y de la pasión que existe en Agualpén nos vino a hablar Marcelo Rivera Arancío exalcalde y que viene a hablarnos o conversar de la política lo que está pasando en el país en la región y en su comuna en Agualpén que le vaya muy bien gracias por acompañarnos gracias en las noticias hacemos un alto y retornamos en un instante gracias